en esta ocasión les quiero enseñar cómo poner su sistema operativo hard drive es la forma en que yo lo tengo y así yo ejecuto todos mis instrumentos, mi mainstream, mi contacto, todo el sistema operativo estoy manejando desde un disco duro entonces en esta ocasión les quiero enseñar cómo instalarlo verdad el disco duro que estoy usando es este y ustedes pueden usar cualquier disco duro pero les recomiendo que sea de usb 3.0 ya que les corre más rápido bueno en esta ocasión lo primero que vamos a hacer tenemos que tener nuestro sistema ya descargado el que vamos a instalar tiene que ser de la misma versión actualmente vamos a conectar nuestro disco duro vamos a ir al setting de la computadora vamos a dar a mi perdón vamos a ir aquí vamos a ir a aplicaciones o utilidades y la utilidad o utilidades vamos a ir a Dix Utility y Dix Utility vamos a ver que abran este es el que tengo ahorita ya lo voy a hacer pero bueno lo vamos a formatear le damos a formatear le damos a dar el formato bueno yo tengo OXieva vamos a dar Marcos OXieva vamos a dar Marcos OXieva Junior cuando uno sale su sistema operativo y le van a dar registrado le damos registrado esperamos que se registre y que lo formateemos ya está entonces lo que vamos a hacer podemos dar un nombre si queremos pero se lo cambiamos después de dar ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro sistema que queremos instalar damos doble clic si con la aplicación del banco vamos a dar continue agregar agregar vamos a agregar aquí nomás es un Chilchil 2 este 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 es un este pero no yo lo que quiero instalar es este pero no yo lo que quiero instalar es este vamos a formatear vamos a show all this de esta que es este ahí está es nuestro password también nuestro password y ahí empieza a instalar el sistema voy a pausar el video y después continuo bueno ahora se está instalando todo estas son fotos que hice grabando o lo mismo aquí se está instalando ok ahora cuando sale esto le damos restart va a salir esto que tenemos que cerrar todas las aplicaciones le damos en close other application después así cuando reinicia va a estar instalando aquí viene la parte importante esto cuando termina de instalar todo y reiniciar bueno cogemos el idioma nuestro wifi si tenemos wifi queremos conectar wifi lo conectamos si no no le damos continue le damos next continue esperamos ahora aquí viene la parte importante escojan que tenemos que pasar todo de esta mac de time machine backup vamos a la primera opción seleccionar esa opción para que nos pase todo que podamos transferir todo nuestro sistema al disco duro al elegir la primera opción le damos continuar next o siguiente esperamos que nos sacan todos los discos recuerden que es del disco bueno mi sistema antiguo lo tenia en este en este unit tool y ahi lo vamos a yo voy a pasar que ahi ustedes dan de donde tengan su sistema es el que van a escoger yo voy a escoger este porque yo no tengo mi sistema lo quiero pasar a otro disco duro pero ya lo habia hecho pasamos y le elegimos el disco que queremos transferir al nuevo disco y le damos siguiente aqui escogemos las tres aplicaciones documentos que es lo que queremos transferir tenemos aplicaciones documentos data complete todas las tres y le damos continuar ehh tuve que tomar estos asi porque no sabe de otra manera y ahi va a empezar a transferir todos nuestros sistemas al nuevo disco duro ehh aqui se inventen tu porque yo ya habia como las discos habia hecho esto entonces estoy pasando de otro disco duro a otro disco duro entonces asi va a salir no se preocupe te dije Dismag Dismag ya la computadora hay disco duro ahi todo se va a transferir vamos a esperar pase de mucho tiempo la fotografia y cualquier pregunta saben me dicen ese es el disco duro que que estoy usando recuerden de tener un disco duro de 3 3.0 de puerto USB ok y ahora aqui estoy ya en mi nuevo sistema en el nuevo sistema que que instalé en el My Passport Ultra como pueden observar tengo todo como yo tenía en mi otro disco en el disco que instalé este ve puse prueba ya entonces ahora ustedes pueden y miren hasta la abril mainstay y los conciertos todos todos los altos aquí están ve o sea lo que hace esto es tener una réplica exacta una réplica exacta exacta del sistema que ustedes tienen ahora ustedes pueden borrar todo lo del otro sistema lo del lo de su disco interno ustedes lo pueden borrar todo si ustedes quieren y ya aquí no les afecta nada en este disco duro aquí ya tengo todo mainstay o sea no tengo que copiar ni on ni nada porque ya todo todo se traspasa automática automáticamente vamos a chequear ah miren laia instrument ahí está mainstay audio units está todo vamos a ver alónico aquí instrument ibex petrasonic también todo instrumento entonces miren les voy a enseñar el disco no no computers ok este es el disco de la computadora original ahora si ustedes quieren trabajar en el otro disco lo que van a hacer es aquí también van a darle van a darle start to digs van a abrir start to digs y le bajen los dos discos abren el candadito ponen su contraseña eligen el disco de su computadora y le dan restore y ya se les abre con su disco de la de la de su computadora y ya eso es todo hermanos espero que les sirvan ustedes pueden instalar todo ya cuando vayan a instalar todos sus programas ya directo se les va a instalar en el disco duro cualquier pregunta que quieran saber me la hacen me la dicen por favor y que dios les bendiga y espero que les haya sido de mucha ayuda ok un detalle bien importante hermanos que se me acaso se me voy a decirles es por favor hagan esto si van a su disco duro el nuevo que acaban de instalar el que acaban de instalar el mío es este que dice prueba le dan right click click derecho le dan get sinful le dan abren el candadito le dan esa contraseña y van a darle aquí read and write también read and write ok porque vamos a darle permiso a todos a todos le van a dar permiso de escritura y de lectura porque hacemos esto ok valga la redundancia un día pum se nos acaba de pasar por ejemplo valga la redundancia un día se nos daña el disco duro pase el sistema se nos apague la computadora y no vuelva a encender para nada nuestra computadora el disco duro dañado ok podemos hacer algo podemos nosotros jalar copiar si nuestro sistema el disco duro ya no quiere arrancar lo único que tenemos que hacer es entrar con el viejo sistema con el sistema viejo que teníamos y desde ahí podemos entrar a nuestro disco duro conectado y ahí solo sacamos todo lo que teníamos ahí sonidos y todo y lo pasamos a otro disco duro ok eh otra cosa la verdad yo he trabajado desde que empecé a usar mainstay y tocó con piano y he trabajado con este disco duro y no me ha dado ningún problema claro de nuevo responsable por cualquier cosa que les pase yo solo le doy mis ideas lo que yo hago a mi me ha funcionado muy bien mi computador es de 4GB miren miren me esta trabajando un poco lento porque tengo la estoy haciendo el video ahorita les estoy haciendo el video lo que pasa es que me había olvidado decirles esto toda la ram trabajando con con premier entonces miren 4 de ram y el storage a la prueba miren aquí está solo en sonidos y cosas así de todos los programas que he puesto y este es el otro disco de 121GB cuando voy a hacer todo en ese disco bueno eso es todo hermanos y eso es todo espero que les haya sido de mucha ayuda ya saben me les dije si quieren preguntar algo pregúntenos y disculpen con unas malas calidades y unas malas cosas que en el video pues lo hice con mucho modo para vender Dios les bendiga hermanos que pasen bien compartan el video suscríbanse a mi canal que estaré haciendo mucho en mi video muchas mas cosas que voy aprendiendo conforme van pasando los días y les quiero compartirlo hasta la próxima hasta la próxima